8 y 24 arranca nuestro tiempo de análisis. Carlos Tobías, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. He visto como es Sofías la ceja cuando hablaba don Juan Molas de los alojamientos turísticos, la economía sumergida y eso ha dicho el 18% del total de los turistas que han llegado a España se han alojado en viviendas, en casas no regladas. Bueno, a ver, para empezar el 18% de 75 no son 18 millones, eso para empezar. En segundo lugar, las viviendas no regladas no son ilegales, como ha dicho. Y en tercer lugar, la normativa cambia de una comunidad a otra. Es decir, yo creo que ha sido un poco generalista por ser generoso en la calificación en lo que ha dicho y no se puede lanzar ese mensaje de que todo es ilegal, lo que no controlan ellos es ilegal. Yo creo que hay apartamentos turísticos debidamente gestionados que cumplen la normativa vigente y que cumplen los requisitos legales. Otro tema es que no esté controlado por las plataformas a las que pertenecen estos sectores turísticos, digamos, oficialistas. Y, por supuesto, también habrá alojamientos ilegales, gente que alquila sus casas, digamos, sin ningún tipo de control y que corresponde a una economía sumergida. Pero dudo mucho que sea ese porcentaje. Rocío Monasterio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. ¿Y tú qué dices? Hombre, yo creo que los alojamientos turísticos, lo que falta... O sea, es un reflejo más de dónde hemos ido con las nuevas tecnologías. Entonces, se adapta el mercado a las nuevas tecnologías. Ahora bien, no tiene sentido que entre las distintas comunidades autónomas tengamos distintas regulaciones. No tiene sentido que, por ejemplo, esto hace poco, no se exigiera un seguro a los propietarios de las viviendas o no se les exigiera unas mínimas condiciones, por ejemplo, de asegurarse una salida digna, una escalera digna para el tema de incendios, etc. O sea, si hay que cumplir con unas normativas de tema más municipal, de licencia, de célula de habitabilidad, todas esas cosas que nos garanticen que la vivienda cumple con las condiciones mínimas, claro, por supuesto que sí. Y además, pues estaría bien un tema de seguros, pues si es algo exigible. Ahora, esta demonización de los apartamentos turísticos, pues no me parece correcta. O sea, es una adaptación más al mundo en que vivimos. La gente quiere eso. Este es uno de los puntos importantes. El otro de los puntos es el tema de los impuestos de las nuevas tasas. Hoy, justo en la contraportada del diario Expansión, titula Récord de cruceros en Barcelona con polémica. Dice que Barcelona se consolida como el principal puerto del Mediterráneo, mientras crece la preocupación sobre cómo gestionar el turismo y las autoridades buscan introducir nuevas tasas. Recuerda que en Barcelona el Parlamento prevé cobrar 0,65 euros por jornada cuando la estancia sea inferior a las 12 horas. Estos ya no saben de dónde sacar dinero. Gaspar de Vicente, buenos días. Bueno, efectivamente, tiene que dar la imaginación. Me imagino que el siguiente paso, pues, a cobrar, por ejemplo, por, no sé. No de ideas, no de ideas, pero van en marcha. Las colchonetas, sí, sí, sí. Es que a mí me ha indignado siempre que se preocuparan tanto de las tasas aéreas y diciendo que había que bajar 50 céntimos de euro por pasajero en su viaje de una semana a España. Era fenomenal. Y no se preocupaba lo que pagaba un señor por alquilar una colchoneta en la playa, que eran 6 euros al día en aquel momento. Entonces, oye, regulen todo y cobran impuestos por todo. A ver si dejan de cobrar impuestos en la clase media. Es que, fíjate, ahora el impuesto que graban las prenotaciones recaudó 43 millones de euros en 2015. Es el último dato que tiene. Pero dice que actualmente un crucero que permanece amarrado más de 12 horas abona 2,25 euros por persona. Y ahora, si permanece menos de 12 horas, quiere recaudar 0,65 euros por persona. Esto es bárbaro, ¿eh? Qué capacidad tienen, ¿eh? Capacidad recaudatoria infinita. Esta es flexibilidad absoluta, ¿no? Pero lo peor es luego ver a qué dedican esos impuestos. Porque estaba yo viendo el Ayuntamiento de Madrid, estaba viendo una de estas que se ha beneficiado de los contratitos de la señora Carmena, Dinamia, ¿no? Uno lee Dinamia, la señora Santiago, y se da cuenta toda su vida dedicada a la causa feminista. A teatros, feminismo, el poder del feminismo, varón, pardillo, tu nuca, en el bordillo. Eso es lo que estamos financiando, ¿eh? Entonces, que sepan ustedes que ustedes trabajan para pagar a Carmena. Nos estás alegrando ya. No, no, que lo sepan. Si les gusta el feminismo, tienen que estar muy contentos, llegar al trabajo hoy, felices, porque a eso dedican sus impuestos. Ahora, como no les guste, les he fastidiado el día. 8 y 29. Vamos a ir a la policía, hace la vuelta, varios temas. Economía desvincula los contratos públicos del IPC. Esto es bueno, es malo, la alarma es justificada por el repunto de la inflación o injustificada. Dos, me interesa Donald Tax, muy preocupado por la amenaza que supone Estados Unidos para la Unión Europea. Y luego, ya me pone cara Rocío, me interesa... ¿Qué había dicho yo? ¿Había dicho otro asunto? Uy, ahora reseteo, policidad y volvemos a lo cuento. La aprobación del Real Decreto Ley de Desindexación, que lo haremos en los próximos días, que desarrolle y completa la Ley de Desindexación de la Economía Española, cuyo objetivo fundamental es desvincular los precios de los servicios públicos del IPC, especialmente, como está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos meses, cuando hay repuntes puntuales muy ligados a la evolución concreta de determinados componentes volátiles, como en este caso es el precio de la energía. El Gobierno aprobará en los próximos días el decreto de desindexación para que el repunto de la inflación no dañe a la competitividad de la economía. ¿Está alarmándose innecesariamente el Gobierno por ese repunto de la inflación del pasado mes de enero? Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿O hace bien el Gobierno el ser precavido? Yo creo que hace bien, porque la ley de desindexación lo que hace realmente es evitar que el IPC se utilice como criterio general para subir los precios de todo y cuando se considera que determinadas subidas del IPC son coyunturales, pues lo que se trata es de sacar fuera, a través del Real Decreto de Desarrollo de esta ley, en este caso los contratos públicos, para evitar que el repunte se haga un efecto de piramidación, que suba todo y, a su vez, la subida de los contratos públicos encarece el precio final a los consumidores. Yo creo que es una buena medida. Lógicamente, los del sector privado, que tienen contratos con el sector público, les preocupa que la subida de coste las tengan que asumir ellos y no puedan repercutirlo ni revisar los precios pactados en los contratos públicos. Pero me parece una medida protectora del Gobierno. Digamos, protectora para el conjunto de los ciudadanos, con independencia de que puntualmente pueda perjudicar a algún contratista. Lo importante de esto es que, efectivamente, sea coyuntural. Porque si es coyuntural, bueno, pues es una parte del negocio. El problema es que, si llega a ser estructural, lógicamente, los contratistas con el sector público saldrían gravemente perjudicados. ¿Gaspar? Efectivamente, yo dudo mucho que sea esto coyuntural. El año 2016 ha sido un año excepcional, con un coste del barril que ha llegado a los 30 dólares, y sabemos que eso no va a volver a pasar, que bastante bien está que se establece lo que parece razonable, entre 50 y 60 dólares el barril, y ahí va. Y, de nuevo, el coste de energía eléctrica, gracias a la herencia de las ideas que ha tenido el PSOE, cerrando las nucleares, no dejando la energía nuclear, potenciando los ministros de industria socialistas, a tope, pues la fotovoltaica y la eólica, en un momento que tengan coste, sobre todo la fotovoltaica, disparatados por kilovatrio potencia, pues eso, ahí están instaladas todas esas fuentes, ha habido unos compromisos, y eso tiene que ser un coste. Y luego la última es que podían dejar de una vez en que en la factura eléctrica, pese más todo lo que no tiene nada que ver con la producción, distribución de energía eléctrica, que otros factores, que sea la insularidad de las canales y de Baleares, que si Teuté y Melilla, que si la madre que lo trujo, entonces, claro, es empezar a cargar la factura y al final, cuando pagamos la factura a luz, realmente producción y distribución de energía eléctrica es el 40% de la factura, no obstante que tengamos las energías más caras de Europa, pero bueno, es muy cómodo para tirar de esa factura eléctrica y tenemos un coste disparate, tenemos una energía eléctrica con un coste de kilovatrio hora disparatado. Efectivamente, ese es el tema para mí duro y creo por eso que no va a bajar el coste del petróleo, que el año pasado hidráulicamente fue muy bueno, que es la energía más barata que podemos producir y bueno, y que en esas condiciones, por eso que no es coyuntural el incremento, o sea, esa inflación subyacente desde el 1 y el coste total es el 3 por culpa de la energía, pues la energía no va a bajar, va a bajar un poquito la energía eléctrica con respecto al tope que ha tenido enero, porque las centrales nucleares francesas, las que están paradas en este momento, van arrancando paulatinamente, enero, marzo, en junio han arrancado todas y es un elemento a tener en cuenta, o sea, el precio puntual del kilovatrio hora producido ha sido máximo en enero, y eso no se va a volver a dar, pero también el año 2006 hubo casi 200 horas de producción y que el coste de energía era cero, cero. Rocío. Bueno, efectivamente, yo no creo que sea coyuntural y yo creo, si fuera coyuntural me parecería bien, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo aquí es que una vez más este gobierno se ha hecho trampas en los presupuestos que ha presentado Europa. Y entonces ahora está empezando a ver otra vez que el crecimiento no va a ser del 2,5, va a ser del 2,3, vamos a ver, vamos a empezar aquí a ver muchas rectificaciones, yo creo. Fíjate, la inflación también ha subido en Alemania el 1,9% y la eurozona el 1,8%. Claro, pero si el problema básico es que, como tenemos un gobierno que no está dispuesto a tomar las medidas que hacen falta para reducir el déficit, para embridar a las autonomías, para que presenta una vez más a Europa unos presupuestos y unos datos que ya se le están desmontando y estamos en febrero, o sea, que es decir, ya estamos viendo que los datos esos no, porque efectivamente ni el petróleo, ni unos parámetros que tenían como base ya se ve que no eran ciertos. Entonces, oiga, ¿por qué nos ponemos a hacer los deberes de verdad? Y es decir, oiga, no podemos estar con este gasto público desbocado, tenemos que recortar el gasto político para poder pagar así pensiones, sanidad y educación. Y dejarnos de hacer trampas con los presupuestos y hacer hipótesis de crecimiento, que no, que no, que viene una época para Europa complicada. Y no es porque esté el señor Trump en Estados Unidos. Ahora que hablas de Europa y de Estados Unidos, ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Trump, envió a los 27 jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea una carta. En ella alertaba de la amenaza que supone el proteccionismo y las medidas de Donald Trump para la Unión Europea. Y decía algo así como unidos resistiremos, divididos caeremos. Vamos a escuchar ese audio que tenemos. Por primera vez en nuestra historia, en un mundo exterior cada vez más multipolar, muchos se están convirtiendo en antieuropeos o en el mejor de los casos, euroscépticos. Particularmente el cambio en Washington deja a la Unión Europea en una situación difícil con la nueva administración que parece poner en cuestión los últimos 70 años de política exterior americana. Hablaba de los movimientos disgregadores, decía, y es el accionista de Donald Trump en Estados Unidos y también de Theresa May en Reino Unido. Bueno, yo creo que, a ver, Donald Trump dice muchas barbaridades, pero alguna vez también dice cosas que están bien. Y lo que ha dicho es que, a través de sus portavoces, que la Unión Europea es un gigante burocrático, que es ineficaz, que tiene unas estructuras lentas y torpes en la toma de decisiones. Y claro, esto en Europa no ha sentado bien. No ha sentado bien. Yo soy profundamente europeísta, creo, en la Unión Europea. Creo que Bruselas es un proyecto que tiene que salir adelante, pero que efectivamente hay que restaurar una serie de valores y adaptar a las nuevas situaciones políticas y sociales una Unión Europea que se generó hace muchos años en unas condiciones totalmente distintas. Me parece que el toque de atención de Donald Trump y de sus asesores no debe ser entendido como una amenaza para Europa, sino como un aviso para corregir los errores. Ahora resulta que los burócratas europeos son unos populistas, porque se están buscando un enemigo para justificar toda su política. Son unos burócratas que nos han dedicado más que a desarrollar infinitas redes de burocracia y de una red clientelar. Parecían las de las autonomías, por cierto, pero en Bruselas, ¿no? Y, en cambio, nos han dedicado a ilusionar con el proyecto de Europa y los valores que hacían Europa y nos unían a todos. Porque yo sí que creo en Europa, creo en la Europa, de los valores judeocristianos originales que le vieron hacer. Y eso es lo que a nadie se ha dedicado a reforzar. ¿Cuáles son los vínculos que nos unen a todos? Y, simplemente, han creado un grupo de burócratas ahí que, por cierto, nadie conoce, nadie ha votado, nadie... Y que, por sus errores, estamos ahora en la posición que estamos. Deberíamos estar hablando de la señora Merkel y su gran error con los refugiados, que es lo que desencadena una serie de cosas. Después, no el señor Trump. Entonces, han buscado a Trump como el enemigo para su discurso populista. El señor Tusk es un populista. Eso es lo que es. Gaspar, ¿tú qué dices? Yo creo que lo que ha escogido más de Trump en Europa es, primero, el apoyo al Brexit. Eso es juez. Lo segundo, las dos vaticinios que ha hecho que crean inestabilidad dura para Europa. Primera, que la salida del Reino Unido es la primera de las que le van a ir a continuación. Y la segunda, de esas predicciones, que dice que el euro va a reventar en año medio. Eso crea una inestabilidad sobre la moneda y crea una inestabilidad sobre todo. Luego, a continuación, dice y critica, otra cosa que no ha reflejado la prensa, critica que esa situación que él dice artificial de Europa apoyando la bajada del euro y protección del dólar. Y que eso, sobre todo, va a entender que la culpa tiene Alemania, que ha quedado muy beneficiada para exportar sobre Estados Unidos perfectamente. Pero, hombre, es que esta gente llega en Estados Unidos, envía en el ombligo. Ya sabemos que cualquier americano medio, si ella sabe el nombre de tres estados de la Unión, va dado. Eso cualquier español que ve películas del Oeste y lee novelas del Oeste, se sabe 15 o 20 estados de la Unión, pero el americano medio no va a saber que tres o cuatro. Entonces, se mira en el ombligo. Y, indiscutiblemente, esa posición de no saber historia, pues hace que haya muchas barbaridades. Pero habría que decir que el dólar y la relación euro-dólar estuvo muchísimo más bajo que el euro hace unos cuantos años, cuando se fundó el euro hace el año, en los años finales de los 80, está mucho bajo que ahora. Es decir, no ha habido una presión de que Europa haya querido bajar el euro. Ese es el mercado que no está actuando. Y si alguien ha incidido en la cotización euro-dólar o el dólar con respecto a las demás monedas, ha sido la FED, el sistema norteamericano, y la economía norteamericana. Es la única que realmente ha jugado a fondo porque es la que puede jugar. Los demás no pueden hacer nada. 18 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. A la vuelta de publicidad, dos asuntos. El nombramiento a Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica. Ciudadanos se acusa al Gobierno de que otra vez de dazo, de dazo, de dazo. Y el otro asunto, el Gobierno está preparando una ley para que los bancos le pongan en una hojita al que va a pedir el préstamo de forma muy clarita, muy clarita, por las condiciones, el tope, el interés, los meses, todo diáfano. ¿Esto va a encarecer el coste de las hipotecas a futuro? Publicidad hacia la vuelta. Bueno, yo creo que esto es un ejemplo claro de los tics de la vieja política. Tanto el Particular como el PSOE parece que no aprenden lo que los españoles están pidiendo en las urnas, que es cambiar las formas y no solo el fondo. Y, desde luego, colocar a gente en una empresa participada públicamente como es Red Eléctrica, pues nos parece un dedazo en toda regla. Con todos los respetos para el señor de Mesa, pero es evidente que la trayectoria política de alguien no puede criticarlo o no, pero cuando se acaba de la política pues no pasa nada. A lo mejor hay que buscarse el trabajo sin que el gobierno te coloque en ningún sitio. Bueno, Arsenio Fernando de Mesa fue director de la Guardia Civil y ahora es consejero de Red Eléctrica. El gobierno dice que es la persona idónea para este puesto por su experiencia y por su conocimiento. Y habéis escuchado a Albert Rivera. Auténtico dedazo. Rocío. Hombre, a ver, yo no es bonito. Quiero decir, a mí no me gusta que una empresa regulada acaben políticos. No me gusta, no me parece bien. Ahora, yo no veo a Ciudadanos criticar otros puestos de, por ejemplo, socialistas. O sea, hay miles de socialistas colocados en Telefónica, pues en Banco Santander cuando han hecho operaciones con Banco. ¿Qué? Hay miles de políticos que están colocados que nadie dice nada de ellos. Entonces, vamos a ver, si criticamos, criticamos todos y los de todos los partidos porque aquí están todos en todos los consejos repartiéndose los puestecitos. Gaspar, ¿tú cómo lo ves? No, hombre, efectivamente, porque hay Ciudadanos como tiene tan corto recorrido histórico, pues todavía no tiene a señores metidos dentro de los consejos, ya llegarán. Se mira la colocación de exministros en las grandes de estas empresas y es terrorífico, sobre todo el sector energético. En el sector energético, en cierto modo, pertenece, bueno, en cierto modo, pertenece al sector eléctrico, el sector energético porque es la distribución de la energía eléctrica a través de las redes. Pero efectivamente, queda un cachondeo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es? Pues que en cualquier empresa le interesa tener unos contactos con la administración y con el gobierno, que están en el gobierno. Y entonces, nombran a gente del PSOE, a gente del PP y si en el futuro tienen fuerza, suficiente fuerza, los de Podemos, los de Ciudadanos, nombran también a gente de Podemos y de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque un determinado necesita hacer una gestión, de hacer un lobby, son su instrumento para el lobby, ante un ministerio determinado y tienen los contactos para hacerlo. Por eso le nombran nadie. Uno empieza a nombrar nunca a nadie gratis. Sí, pero no se ha... No regulado así. Claro. Ya la regulada, bueno. La excusa de que, hombre, es una persona idónea, bueno, seguramente es idónea, pero es que habrá muchos más idóneos también. Es decir, idóneos hay muchos. El tema, un poco lo que decía Albert Rivera, es cuando un político deja de ser político, no tiene que colocar el gobierno. Ha dicho, a lo mejor tiene que buscar trabajo como los demás. Pues realmente, si los políticos se mentalizaran de que una vez acabada su militancia política o su desempeño de un cargo público, tienen que ser como los demás. O sea, que ser político y ocupar un cargo público no te convierte en una superestrella del mundo financiero, pues a lo mejor avanzaríamos bastante. Pero como decía Rocío, es que pasen todos los partidos. Uno se mete en política para no salir ya. Es decir, voy a ocupar cargos públicos cuando mi partido gane y luego cuando vaya a perder mi partido me cambian y me pongan en algún sitio. Pero ya lo de trabajar como los demás ya no, porque yo soy político, claro. Eso no puede ser. Claro, o sea, yo creo que, a ver, a la política hay que atraer a los mejores. Y un señor que tenía un puesto estupendo antes de hacer política tiene que volver luego a un puesto estupendo según su cualificación y según su profesión porque tenemos que conseguir atraer a los mejores. Lo que pasa es que como política hoy tenemos a gente que no ha trabajado casi nunca. Por ejemplo, Rivera no puede hablar mucho de antes y después de la política porque que yo sepa tampoco estuvo trabajando en la empresa privada mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pues entonces, bueno. Qué caraburja pone. Claro. Vamos a ver. Rápido, que me quiero ir con otro tema. El tema de las hipotecas. El gobierno está ultimando ahora una reforma de la ley hipotecaria para que el banco le entregue al cliente cuando vaya a firmar el préstamo un documento con todas las claves, con todo muy clarito. Quiero que escuchemos ayer las declaraciones de Luis de Quintos. ¿Las tenemos verdad? A por ellas. El principal objetivo de esta norma es establecer un mecanismo de reclamación alternativo a la interposición de demandas judiciales. Es voluntario para el consumidor afectado pero obligatorio para las entidades de crédito que deben ponerlo en marcha en el plazo máximo de un mes. Todo esto con el tema de las cláusulas solo va a hacer que las hipotecas que se vayan a dar a partir de ahora sean más caras, Carlos. No debería, no tiene por qué. Además, eso ya estaba. Si se estableció con las normas del Basilea 3 ya la necesidad de firmar una cláusula de entendimiento de lo que ponía el contrato que de hecho se hacía de manera empresa, se ponía por detrás en un montón de papeles y se firmaba entre los muchos papeles que firmas a la hora de hacer una hipoteca. Ahora lo van a cambiar, lo tienes que escribir a mano, de tu puño y letra, te lo van a decir muy claro, pero comentábamos aquí fuera de programa que en la práctica al final cuando uno pide una hipoteca firma lo que le ponen y si no te quedas sin hipoteca. Pero ahora los clientes van a tener que confirmar ante notario que lo entienden absolutamente todo. Y no lo van a entender. Claro, pero por eso, por ejemplo, en vez de dedicarnos al feminismo en los colegios y a toda esa historia que nos están imponiendo los colegios, podríamos hacer un curso de formación financiera básica, que la gente entendiera lo básico. Pero lo digo porque es bueno para que todo el mundo sepa lo que es una hipoteca, lo que son los intereses, lo que es una cláusula suelo, sería genial, pero nadie está pensando en eso. Que me voy, que me voy ya. Tengo un cachondeo. La gente firma, ponen la hipoteca y firmalo, ponen por delante y adiós. Me está emocionado pensando ya en las cortinas, en el salón. Y pensando que si no, no le va a dar nadie a la hipoteca. Si no lo firmas nadie. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Y la responsabilidad individual donde queda. Pero qué es eso, qué es eso, no. Estamos haciendo un discurso muy peligroso porque aquí llega luego una política, un consejo, una caja y dice no, si yo no sabía lo que se firmaba ahí. Ni lo uno, ni lo otro. Irresponsabilidad individual. Aquí todo es colectivo y responsabilidad. Nada, nada, nada. Que nos protejan, que nos cuiden y que decidan otros por nosotros. Rocío, Gaspar, Carlos, ha sido un placer. Me lo he pasado pipa, la verdad. Gracias. A por el miércoles. Adiós. 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 Adiós.